Muy pero muy contento, agradecerle a la gente del Sodre, el amigo Claudio Aguilar, ¿verdad? Y bueno, a todos los compañeros municipales que hicieron una obra bellísima. Y bueno, el público, cuando veníamos llegando, digamos, ver todo el palco lleno, sobre los laterales, sobre lo que va a ser el próximo mirador, la Paz de San Martín, ver gente casi que colgada, ¿verdad? Para mirar el espectáculo de primer nivel. Y bueno, inaugurar un día especial, el día que festejamos un año más del Parque Internacional, en medio de un momento especial del mundo, ¿verdad? Por esa invasión de Rusia a Ucrania. Y bueno, desde acá, desde el norte del Uruguay, mandar un mensaje de paz y de esperanza en este abrazo hermano que tenemos con los santanenses, ¿verdad? Y bueno, este teatro quedó espectacular realmente, una obra muy linda, los arquitectos García y Fernández, y bueno, dirigido por funcionarios municipales, con funcionarios municipales, la verdad que es un orgullo enorme. Y empezamos a transformar la línea divisoria. En un par de días arrancamos el Teatro Verano, el Teatro 15 de Febrero, perdón, vamos a seguir con la sala de Antel, vamos a empezar a trabajar para eliminar el asentamiento que tenemos acá en la línea divisoria, la Plaza San Martín, y esperamos que los hermanos santanenses nos acompañen para que podamos entrarle al Parque Internacional realmente, y bueno, y tenemos un sueño también, junto con el parque, remodelar todo el microcentro de la ciudad de Rivera. Intendente, un teatro que se ve beneficiado ambas ciudades, ¿no? Sí, todo lo que hacemos acá en la frontera, tú sabes, Marcio, que la gente lo usa de los dos lados, para espectáculos, para escuelas, para colegios, ¿verdad? Para, bueno, los grupos de danza que hay de los dos lados de la frontera. La verdad que lo que tenemos que ponerle ahora es contenido a este hermoso sueño, y en realidad llevó mucho trabajo, mucho esfuerzo, y bueno, ahora va a trabajar mucho por la cultura, para seguir mejorando y para que Rivera tenga otros elementos, aparte del turismo tradicional de compras, bueno, un turismo también de cultura que también nos va a beneficiar mucho. Obras que continúen y otras están en curso, ¿verdad? Bueno, muchísimas obras, por suerte, en el interior, interior profundo, en las tres alcaldías, en la ciudad de Rivera, y bueno, estamos por inaugurar tramos de la ruta de la puente a la 27, de la 27 hasta Amarillo, vamos a inaugurar en el próximo día también el comedor de Cuaró, que es una obra que también viene del periodo anterior, y bueno, y estamos también comenzando un montón de obras nuevas en el estadio municipal de Minas de Corrales, obras en Tranqueras, obras en Minas de Corrales, obras en Mandubí, obras en Barrio Caqueiro, obras en Barrio Progreso, o sea, tenemos muchas cosas, y especialmente los espacios públicos, la Plaza Requeiro que sigue avanzando, la Plaza Mandubí que se está empezando por estos días, el Parque Liñal del Cuñapirú que empieza a tomar forma, estamos visitando la nueva Plaza de la Pedrera que va a quedar espectacular, y bueno, lo que va a ser la Plaza San Martín acá a Pasito donde estamos, y bueno, y el asentamiento que el año que viene ya no va a asistir más por suerte, sobre línea divisoria, y bueno, son las cosas de esa intervención que queremos hacer con los hermanos de la Prefeitura, hermanos brasileños, de poder trabajar en la línea divisoria, de revalorizar esta frontera de la paz, y bueno, y de ponerle contenido cultural o deportivo para seguir mejorando nuestra frontera. ¡Gracias!